Acá está, mirá, la Amarok, de casi 20 millones de pesos, nevita, nevita, sacada del concesionario, la V6, una semana, se prende la luz del check engine, me limitaba el motor, no podía pasar las 3.000 revoluciones, la llevo, no, se rompió el sensor DPF, ah, mirá que bien, bueno, arreglámelo, poneme otro, sí, sí, pero tarda un mes, un mes en traer el sensor de mierda, bueno, vienen, me lo ponen, lo arreglan, a todo esto ya la tenía hace un mes, poneme, ahora, me voy a ir a la costa el fin de semana, tranquilo, llego allá, mirá, 8.500 kilómetros tiene, dos semanas después del temita del sensor, me levanto tranquilo, el sábado a la mañana, digo, bueno, me voy a ir a la playa, pumba. El otro día, un amigo mío llamado Federico me preguntó, Andrés, ¿cómo es posible que un auto que se fabricó, y una camioneta también, que se fabricaron hace tantos años, como el Ford Falcon y la F100, tenga tantos fanáticos hoy en día? Así que este video se lo dedico a Federico, que en 5 minutos va a entender por qué tanta gente sigue eligiendo estos vehículos tan antiguos, pero que son tan duraderos. Este video no es en contra de ninguna marca, a mí no me paga nadie, y ni siquiera tuve la oportunidad de manejar un vehículo con esta tecnología, solo es entretenimiento y un poco de chisme. El video que les voy a presentar hoy trata acerca del dueño de una Volkswagen Amarok V6, que cuesta aproximadamente unos 32 mil dólares. Pero en este video viral de TikTok, el dueño se queja de que, a los pocos kilómetros de haberla comprado, la camioneta directamente dejó de funcionar, y todo por culpa de un sensor. Si ustedes creían que la mala suerte de este pobre dueño de una camioneta cero kilómetro terminaba acá, están muy equivocados. Porque unos días después de haberla comprado, y esto todavía está por definirse, al parecer se les rompió la caja de cambios, que es automática. Parking, ¿no? Parking, ¿no? Parking, ¿no? Parking, ¿no? Le doy arranque, sitúe la palanca selectora en la posición parking o neutro. Mirá. Me pone ahí arriba, van a ver. Mirá. La directa, neutro. Bueno, ahora vamos a probar de vuelta. Vamos. Pongan la par que me dicen. Bueno. No arranca. La camioneta no arranca. Te estoy dando. Nada. Llamo a Volkswagen. Me dicen. Sí, no, mirá, se te rompió la caja automática. Uh, qué cagada, le digo. ¿Y ahora? Y bueno, llama el servicio 24 horas de asistencia. Y te la vamos a buscar. Bueno, llamo. Hola, ¿cómo te va? Sí, mirá, me pasó esto, esto y esto. Bueno, mirá, te la podemos llevar a Luzcar, que es el más cercano. Te la agarran en el día, pero bueno, te la van a atender en más o menos un mes, me dicen que tienen demora. Así que la camioneta, si es por ellos, queda un mes parada. Hasta que te la atienden ahí en el concesionario, digo, bueno, pará, ¿me la podemos llevar al concesionario donde la compré? Eh, sí, 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 pero tiene que pagar, me quieren cobrar 50 mil pesos extra para llevarlo al concesionario donde la compré, que están obligados ahí para atendérmelo en el día. Así que ahí está, la Amarok V6 2023, casi 20 millones. Una mierda. Hay que hacerle caso a los viejos de campo y comprar Hilux. Y viendo el precio en Mercado Libre, me parece que sigo eligiendo subirme a una F100. Y sí, porque yo soy un pobre. Imagínate, la caja de cambios de este bicho V6, que con un chip puede llegar a más de 300 caballos de fuerza, tiene un precio de 800 mil pesos argentinos. Unos 1.700 dólares. No es la primera vez que el DPF da tantos problemas a los dueños de un vehículo diésel. De hecho, en Europa se transformó en una pesadilla para todas las marcas y dueños. Es más, acá en Córdoba, siempre me acuerdo de la fila de camionetas que marchaban a la fábrica Fiat. Porque las Fiat, directamente muchas se prendían en fuego. Culpa de un mal DPF. Como decía al principio, la mayoría de los motores diésel actuales llevan incorporado un filtro activo de partículas, conocido también como FAP o DPF, por sus siglas en francés o en inglés. Se trata de un sistema anticontaminante que permite quemar las partículas de hollín generadas durante algunas fases de la combustión, reduciendo el nivel de partículas contaminantes que se expulsan por el escape. El proceso anterior es muy bonito y muy sencillo, funcionando perfectamente en el maravilloso mundo de la teoría. En la práctica, lo que sucede es que cada conductor le da un uso personal y específico a su coche que quizás no sea el más adecuado para el perfecto funcionamiento del FAP. Los inconvenientes llegan cuando se utiliza el coche únicamente para realizar recorridos urbanos, donde no es posible alcanzar la temperatura mínima necesaria para la regeneración. Como la temperatura no sube lo suficiente, el hollín no se incinera, lo que provoca que el filtro siga acumulando partículas sin limpiarse hasta que se satura. También resultan problemáticos los trayectos cortos, en los cuales el ciclo de limpieza puede interrumpirse porque para completarse suele necesitar entre 10 y 20 minutos. El tiempo depende de varios factores. Cada vez que el motor arranca, automáticamente se vuelve a intentar la regeneración. Y como no da tiempo a completarse el proceso, se repite una y otra vez, hasta que el sistema se da por vencido. Supone que algo no va bien y muestra un mensaje de error en el cuadro de instrumentos. Por eso, siempre que sea posible, hay que tratar de evitar apagar el motor cuando el proceso de regeneración se está realizando. Algunos modelos tienen un testigo que indica que se está realizando. Otros no. Si no hay testigo, habrá que recurrir a nuestros sentidos y tratar de percibir que al ralentí se suelen notar más vibraciones. El sonido del motor es más ronco, aumenta el consumo de combustible instantáneo y se desprende un ligero olor a aceite. Si el filtro se llena, se suele encender un testigo en el cuadro de instrumentos, para indicar que el sistema necesita una regeneración forzada, que conlleva una inevitable visita al taller oficial. El coche puede seguir utilizándose normalmente, aunque en algunos casos las prestaciones se reducen porque el sistema electrónico del motor entra en un modo de emergencia o avería para evitar daños al filtro. Otra consecuencia de la excesiva acumulación de hojín en el filtro es que los ciclos de regeneración se realizan con más frecuencia y cada menos kilómetros, aumentando el consumo de combustible. De momento, los fabricantes ofrecen pocas soluciones a este problema recurrente. De hecho, las marcas no suelen considerarlo como un problema del coche, ya que solo le ocurre a una parte de los usuarios, siendo una incidencia derivada del uso incorrecto de un vehículo con filtro de partículas instalado. En los talleros oficiales, lo que hacen es limpiar el filtro a mano de los coches que han dado problemas con el FAP. Algunas marcas también hacen una reprogramación electrónica de la centralita del motor, una actualización de software, para que la nueva configuración de la regeneración del filtro se adapte mejor a las costumbres de conducción del usuario. Una solución que unas veces funciona y otras no. Como pequeño consuelo, lo normal es que este problema entre en la garantía y no se cobre nada al usuario. Pero no siempre es así. Al margen de acudir al taller oficial, la solución práctica recomendable es realizar ocasionalmente recorridos por carretera para permitir que el ciclo de limpieza se complete automáticamente. No hay un ritmo ni tiempo exacto para conseguir la correcta regeneración del FAP, pero generalmente con un recorrido de más de 30 minutos por autovía, con el motor entre 2.000 y 2.500 revoluciones por minuto, suele ser suficiente. Como ves, de momento el planteamiento es bastante incierto, al ser una tecnología que lleva pocos años en nuestros coches. Las incidencias con los filtros antipartículas no son exclusivas de un fabricante. Todas las marcas han tenido y tienen sus problemas con el filtro de marras, ya que los motores diésel modernos necesitan equiparlo para cumplir las normativas anticontaminantes. Ahora toca tener paciencia y esperar que los fabricantes den con la tecla para que vuelvan a poner el coche al servicio de las necesidades de todo tipo de conductores y no al revés. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas entretenido. Ya sabes cómo hacerme saber de que el video te gustó. Espero que el dueño de esta camioneta ojalá tenga suerte, ojalá pueda encontrar solución y que obviamente suba ese video a TikTok y sepamos qué pasó con esta Amarok tan problemática. Un abrazo fuerte, chao. Gracias.